Encontré todo muy bien, fue a la casa del panelado, lo sentí muy parecido para donde llegué a la casa. Amigos, quería compartirles cómo se decora así, de forma casera, bien rapidita para todas las amas de casa, que a veces decimos, vamos a hacer una tortita a nuestro hijo, pero no que simplemente quede ahí el queque o el pastel sin nada. Entonces, una manera rápida y bien rica de decorarla es con chocolate. Si no tienen el chocolate, que es el bien conocido, más popular común en Perú, pueden hacer el ganache. Si ustedes no saben qué es el ganache, pueden ver todo este tipo de repostería básica y también repostería avanzada, a nivel avanzado. Y otro que me encuentran como Caterina Pérez. Pero aquí, en este, que es más que todo con rápidas, nutritivas, saludables y fáciles, quiero mostrarles la manera más fácil de hacerlo y rapidito desde la casa. Ustedes han visto cómo he horneado este pastel. En el otro canal de Caterina Pérez, ahí lo he sacado el pastel, más o menos, para que vean cómo sale del horno y cómo lo desmoldo y eso. Pero no es cosa del otro mundo, es desmoldar y ya. Pero en este canal yo tengo ya muchos videos de cómo se ganachea una torta, todo de manera, digamos, profesional en el otro lado, tortas para vender, ¿ok? Pero aquí es como más casero, como más íntimo, como más entre nosotros y hecho de manera rápida y fácil, que es lo que a mí me interesa. Entonces, ¿qué ustedes necesitan para poder hacer este trabajo? Pues, si no tienen, este, ustedes dirán, ¿qué hago con pestañas postizas encima de una mesa? No es de que acá tengo un espejo y me pongo pestañas. No, amigos, estas pestañas, si ustedes ven aquí, son las pestañas que yo utilizo para mis muñecas de azúcar, que hago, mis muñecas de fondant. Y las tengo aquí porque, obviamente, aquí es donde modelo y hago todos mis trabajos de repostería y de decoración. Entonces, son para aquí. No, no, es que yo no uso pestañas postizas. Debería usar porque no tengo pestañas, pero no las uso. Ok, bueno, necesitan una mesa giratoria, ¿ok? Si no tienen, no es indispensable esto, ¿ok? No es que tienen que tenerlo para poder trabajar, ¿ok? Necesitan una basecita, algo que sea plano. Si tienen un plato que es plano y no tiene bordes redondeados, está perfecto. Yo no tengo, así es de que yo siempre uso, lavo y reuso esto, así es de que unas 10 veces lo pueden hasta 12 veces lavar y rehusar porque es bastante resistente, se limpia bonito y queda otra vez nuevo. Aquí estuvo mi pastel que me lo acabo de comer hace poco. También les quiero decir que es importante que sea plano porque si lo hacen en un plato, por ejemplo, que tiene bordes un poquito levantados hacia los lados, lo que pasa es que no van a poder hacer de que el pastel quede totalmente recto. Ustedes se fijan, el plato normal tiene acá este como un poquito subidito, entonces no es absolutamente plano. Pero yo no sé si hay platos, debe haber bandejas planas. Yo no tengo bandejas, así es que solamente es plato plano, pero no me sirve. Así es que algo plano. Necesitan una espátula. Si no tienen espátula, no se preocupen. Lo pueden también hacer con algo que es muy fácil y económico de hacer y de encontrar. Que eso, ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar. Son una especie de, ¿cómo le llaman? Se llaman scrapers o tarrajeadores o alizadores, pero no los convencionales, tipo estos, ¿ok? Esto es lo normal que se utiliza, pero hay mucha gente que no tiene esto, pero puede hacer un pastel en la casa, pero no tiene esto que es como más especializado, ¿verdad? Entonces simplemente ustedes deben tener un individual, eso es donde se colocan los platos, ¿ok? Ese material es una especie de plástico bien resistente, bien duro. Córtense un extremito en forma circular, como esto que ven aquí. Esto fue un individual. Lo cortan y esto les va a ayudar a colocar el ganache bien parejito y por toda la torta. ¿Qué les iba a decir? Entonces, esta es la solución. Entonces lo vamos a hacer con esto para que ustedes vean cómo lo utilizo esto y vamos a dejar la espátula a un lado, ¿ok? Y vamos a comenzar. Ahora, otra cosa más. Para el tema de cortar las tortas y rellenar, ustedes lo pueden hacer cortando con un cuchillo normal, un cuchillo que sea bien largo. O esto. Esto es ya lo más especializado que hay, que es un cortador especial para dividir pasteles. Entonces, lo voy a hacer con esto porque quiero que me queden rectos, pero si no, ustedes lo pueden hacer con un cuchillo normal. Ahora, ¿qué más les iba a decir? Vamos a comenzar. Este es el ganache. Lo acabo de hacer. El ganache es una crema hecha con chocolate oscuro. No es el chocolate con el que hacemos en Perú el chocolate para Navidad. Es un chocolate, digamos, que no tiene sabor. Es decir, no es dulce, pero nada. No es ese chocolate. Es un chocolate que tiene 80% de cacao y que es ligeramente dulce, casi no, pero al pasar uno siente un poquito. Pero no es dulce como el chocolate de leche tipo el sublime de Perú, que ese ya es dulce, dulce. Ese no es así. ¿Ok? Entonces eso, pero si no tiene gusto en Foch. Entonces lo primero que vamos a hacer es cortarnos los pasteles. Se ven, ¿verdad? Ya. Esta es la parte más rápida y fácil. Este es el pastel de arándanos que he hecho. He dejado el pastel enfriar antes de... Siempre se corta de lado. Esta fue la parte que... El pastel salió así. ¿Ok? Esta es la parte de arriba y esta es la parte donde estaba el papel. Entonces el pastel lo cortamos así. A pesar de los pasteles, como ustedes pueden apreciar, están totalmente planos. Se ve el perfil. Y no necesitan nivelar, o sea, no sale pancita. Lo bueno de la receta esta es de que no les va a salir pancita. Entonces aquí, este cerruchito simplemente nos va a ayudar a cortar el pastelito. Y van a ver cómo, a ver, quiero ver cuánto dura este video. Yo he hablado, no sé cuánto, seis minutos ya. Pero a este total de duración del video tienen que descontar los seis minutos que he hablado. Para ver cuánto realmente uno se demora haciendo este trabajo. Entonces ahora sí, agarro mi base. Y comenzamos a trabajar. Entonces voy a utilizar lo que les dije, que es este alentador. Quiero que miren también cómo se ve al interno el pastel. Este pastel está hecho con blueberries, como ustedes vieron. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Voy a colocar un poco aquí para que se pegue el pastel a la base. Esto es bien importante, ¿ok? Que el pastel vaya pegado a la base para que no salga volando. Una vez me pasó, me acuerdo claramente. Yo tengo una tía que siempre ha sido la experta en pasteles. Aquí siempre va la parte del corte, ¿ok? Entonces esta parte del corte la coloco aquí. Y bueno, esta tía era experta en pasteles. Ella siempre era la que llegaba con el pastel a la casa. A cualquier evento, cumpleaños y todo. Y una vez estaba corriendo ella con su pastel en la mano y el pastel salió resbalado, volando. Claro, porque yo me imagino que mi tía no pegó el pastel. Y no sé si antes, pero yo les digo hace 30 años, quizá 40 de repente. No sé si mi tía sabía que se tenían que pegar o no. No voy a echar mucho relleno porque no me gusta que esté con tanto relleno. Inmediatamente colocamos el otro lado. Aparte, este ganache que he hecho, quiero utilizarlo para otro pastel, para el de la próxima semana. Cada semana estoy horneando un pastel para la casa, de diferentes sabores. Acabamos de terminar el de chocolate. Y ahora toca este arándanos. Está buenísimo. Pronto voy a hacer el pastel de palca. También pastel de mango. Así que esténse atentos a estas recetas que son para la casa. Y ahora la última parte si va, donde estaba el papel. Esa siempre es la parte de arriba. Listo. Fíjense que este pastel ni siquiera lo hemos nivelado, no necesita. Y ahora esto lo aplican así. Dice que fácil es. Esto lo puede hacer cualquiera, hasta un niño. Bueno, de hecho el anterior pastel lo ha hecho mi hijo. Le dije, ¿qué quieres hacer? Me dijo, no. Y le dije, hazlo. Y ya, de cólera lo hizo. Pero, ¿qué les digo? Estaba, comenzó a hacer. Y ya le dije, ya, ya, ya. Santa, le dije, yo voy a hacer. No, no, no hagas, no hagas. No, no, sí, me dijo, voy a terminar. O sea, le gustó hacer. Le gustó trabajar el pastel. Es que es fácil, amigos. Acá, con la espátula a veces puede parecer complicado, inclusive hasta la forma de cómo se agarra la espátula. Pero con esto, este, es mucho más sencillo. De hecho, a mis alumnas, que tengo que son niñas, entre 7 y 13 años, ellas prefieren trabajar con esto que con la espátula. Entonces, debe ser que de verdad es fácil trabajar con este. Ya han visto, esto, este, lo pueden hacer con un pedacito de un individual. Igual, no cuesta caro, los individuales son baratos, cómprense uno, de ahí córtense varios. Y listo. Ahora, arriba. Fíjese que he utilizado la mitad de la receta del ganache. Y ya está totalmente cubierto. Así de fácil es cubrir con esto. Ahora aquí, eliminan simplemente todo el exceso, como ven. Y ya está. Ya tenemos el pastel totalmente cubierto. ¿En cuánto? A ver, ahorita voy a ver el tiempo. Exacto de cuánto nos hemos demorado. Descontando los 6 minutos de... de la oreada que me he dado. Más fácil, ya no se puede. Listo, amigos. Eso fue todo. Me ha sobrado todavía la mitad para el otro pastel que haré la semana próxima. Esto dura un mes, o sea que fijo tengo que sobrar todavía, inclusive para una semana más. O sea, me he dotado para tres pasteles. Listo. Eso ha sido todo. Siempre limpiando estos bordecitos. Y ya. Ya llegan mis hijos y ya van a encontrar su pastelito listo para comer. Listo, amigos. Entonces, yo me despido de ustedes. No lo voy a partir todavía. Porque... Quiero que mis hijos lo... lo prueben y lo partan primero. Y tampoco no lo quiero partir en realidad porque yo ya he comido el pastel que les dije que todavía tenía. Entonces, para mí es la tentación otra vez comer pastel. Acabo de almorzar el otro. Ya es en la noche, sí, lo voy a comer este. Pero ya. Bueno, entonces, fíjense. Lo hemos hecho rápido. El video ha durado 12 minutos, hasta ahorita. 12 minutos. O sea, me he demorado entre cortar, rellenar y cubrir con este ganache. 6 minutos. Bueno, eso ha sido todo. Gracias de nuevo por estar ahí. Si quieren ver esto mucho más profesional, de manera para negocio, váyanse al otro canal. Que estoy como Caterina Pérez. Mi nombre, que mi nombre se escribe con K de kilo, TH y termina en la A, Pérez. Entonces, así me van a encontrar. Van a aprender muchísimo porque ahí lo comparto todo. Son videos en vivo. Muchos videos son largos porque es así la vida real. Pero yo creo que trato de mostrarles y enseñarles todo lo que he aprendido hasta ahora. Bueno, eso ha sido todo. Bendiciones para todos ustedes. Nos vemos, amigos. ¡Chau! ¡Saludos! ¡Chau!